les pido por favor que presten atención a la receta que les voy a pasar a continuación y que la hagan se los ruego vieron cuando yo te milita una receta por favor está barato el reposito de bruselas adelante señor director en dos segundos les voy a contar esta receta dos segundos se tengo acá avena almendras pan rallado harina queso parmesano rallado esto otro es manteca bien fría y cortada en cuadraditos y ahora voy a hacer un arenado no me pregunten las cantidades porque me chivo y los bloqueo a ojo espabilen como el adrenado despacito moviendo así deshaciendo de a poquito les tienen que quedar como una arena mojada precisamente sin tocar demasiado con las manos para que no se derrita la manteca lo puede meter una procesadora si quieren tengo acá repollitos repollitos de bruselas lo salteé en un poquito de manteca con sal nada más siguiente le tiré un chorrito de crema un chorrito más se tranca y si quieren no le ponen incluso y apurar por arriba apura por arriba el coso de éste dale que va chicos no saben lo rico que queda esto y ya está esto se va a ir al horno pero saben que voy a hacerlo voy a guardar en heladera primero porque todavía no es la hora de comer pero por sobre todas las cosas para que esto se mantenga muy crocante hola paulina cómo estás soy marta de luis pedrotoni y te quiero preguntar si se puede hacer con cualquier tipo de verdura hola marta cómo estás si lo pueden hacer con cualquier tipo de verdura solamente las tienen que saltear antes pues si largan agua después queda todo aguachento abajo y no da entonces saltean bien hacen algo rico pum le ponen crocantor y chao miren esto chicos yo no les puedo explicar el sabor de esto entienden tiene manteca la manteca siempre funciona que quieren que les diga el sabor que tiene pero muy rico háganlo con cualquier verdura que vale mucho la pena en fin les juro que es una bomba crocante mantecos no no es una bomba paulina porque estás con otra ropa porque había perdido las últimas tomas de esto y se lo quería mostrar terminado bueno mira la filme hoy le pueden avisar a toda la unidad básica que se enteren que existe esta forma de comer la verdura que es una maravilla no se vuelva pronto